Continuamos compartiendo la presentación de artistas locales en Maipú Canta. Música Es que en mi tierra cantora, por el conocer otro pago, voy andando en los caminos, pero mi alma está en Santiago. Música Entonces vivo solo, por las calles de la vida, calladas sombras que pasan, guitarras llenas de vida. Vamos a Palmas. Música Guitarras llenas de vida, mate amargo mal cebajo, tu canto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, madre tierra es de contarte lo mucho que te han llorado. Música En tu distancia a la mía, hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacarera. Vamos a Palmas. Música Un bailar de chacarera bajo este cielo estrellado, donde comulgan los bombos con los vientos del santaño. Música Y al dormir llega la noche, bajo la espuma del río, en las alas de un ocho pa' no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, madre tierra es de contarte lo mucho que te han llorado. Música Muchas gracias. Música Música Música